Estamos convencidos de que el fortalecimiento democrático viene de la mano de un Estado social activo, presente al lado de los que más necesitan, de los humildes, de los trabajadores, de nuestra clase media. Y un Estado presente es el que ha avanzado en estos años en recuperación de empresas estratégicas. Yo quiero preguntarle al ingeniero Macri por qué votó en contra de la recuperación de YPF, de Aerolíneas, de la creación de una empresa que ha dado agua potable, Cloaca, por ejemplo en La Matanza tenían previsto al año 2020 y ya hay miles y miles de familias y gracias a eso todo el impacto que tiene en la salud pública. ¿Por qué votó en contra de recuperar la administración de los fondos de la ANSES para que hoy 6 millones, ustedes jóvenes tengan 6 millones de netbooks para que haya 200.000 viviendas con el programa Procrear y tengamos un millón proyectado? Su tiempo, candidato. ¿Por qué? ¿Por qué en contra de ahora? Gracias, muchas gracias. Un minuto para responder el candidato Macri. Lamento, Daniel. Yo te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas que se transformen en política de Estado, gobierne quien gobierne, pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, que podemos conducir el país de otra manera, dialogando, escuchando, rindiendo cuentas, respetando la independencia de los poderes, no llevándose por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación. Creemos que hay un país que en esas condiciones va a crecer, va a generar trabajo. Lamento realmente que insistas en eso, pero bueno, yo vine acá justamente pensando que entendías la oportunidad que estamos teniendo. Nos están viendo la mayoría de los argentinos, tal vez, esperando que le digamos en qué cosas vamos a coincidir. Y vos insistís en un cassette que repetiste el 678 del principio, que no conduce a nada. La gente en su casa es muy inteligente, el pueblo argentino. Lo está subestimando, se da cuenta de las contradicciones que hay. Todo lo que ayer estaba en contra, ahora, porque estamos en una elección, dice que está a favor. Todavía estoy esperando la respuesta con respecto a quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levanta el cepo y empieza a sacar los subsidios. Vos, trabajador, lo tenés que saber. Yo estoy acá, en defensa de tu futuro. El 22 de noviembre, andá a votar en defensa propia. Lo que está ocurriendo por estos días es eso, porque si el cambio es este, el que propone Macri, un cambio que significa volver a retirar el Estado para que de vuelta se beneficien unos pocos de la especulación y con respecto a la cuestión institucional. Conmigo no, Mauricio. He hecho un culto del respeto a la independencia de los poderes. He hecho un culto a dejar en manos de la oposición todos los organismos de control en la provincia de Buenos Aires. Un minuto, candidato Macri. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo.